Habías venido al Ikea a pasar el Día del Estudante, a festejar la primavera, se dio una noche violenta, ¿qué fue lo que pasó? Sanamente como todo, pero bueno, se armó el quilombo y después de la represión de la policía, peor todavía, más del problema que ya hubo entre nosotros, nuestros pares, después de la autoridad, como queriendo meterse ahí, haciendo varios tiros a las carpas. Hubo un enfrentamiento entre grupos de jóvenes, pero ¿por qué fue? Por eso, no sé, un tipo le robó un celular a una chica y de ahí se inició el burning de todo. Se empezó a cortar la voz y se armaron los incidentes ahí adentro del camping. De todo, más que se alientan, así de que dale, que dale. Después ya nadie quería el bardo porque se re puso masivo ahí y todo. ¿En ese momento llega la policía o la policía llega después cuando encuentran el cuerpo de chicas? No, la policía llega después cuando ya todos se dispersan, llega la policía queriendo imponer su autoridad, haciendo varios tiros a las carpas, gente que nada que ve, chicos que vinieron. Acá a pasar la noche nada más. Esos fueron los incidentes. ¿Y cómo te enteraste sobre el hallazgo del cuerpo de esta chica? Me enteré esta mañana, pero dicen que pasó a las 4 y tipo 4 y 50, todas siguen de fiesta. Lo que se daba, una escena un tanto rara, ¿no? Porque habían encontrado un cuerpo, pero hay algunos que quizás no sabían. Y seguían festejando. Seguían festejando el día con música, asado, bebida, ¿no? Claro, ni he enterado todo. Después, ni idea, se hubiera enterado hasta la mañana. Aparte dicen que fueron varios tipos. Re mal, la verdad. ¿Cómo te enteraste, estando adentro del camping, de que habían encontrado una persona sin vida? Se empezó rumorada porque más o menos por esa zona ya empezó a andar la policía científica. Y ya cuando vemos que venía la policía forense ya decimos, no, algo pasó. Y ya soñaba las notas, las noticias, qué pasaba, todo eso. Que falleció una chica, ¿no? Gracias.